muy bien chicos como están sean bienvenidos este es otro vídeo de sendle son y ya conseguimos pues básicamente 90 tiradas un poco más de 90 tiradas vamos a terminar lo que es el banner prácticamente el de canal estable que es el que nos dieron pues promocional para bueno sacaron la mayor cantidad de cosas recuerden que los agentes salen a cada 10 en este caso nosotros vamos a cobrar 8 y obviamente el primero que nos salga el primer agente va a ser de 50 perdón va a ser de grado s y solamente en esta situación va a salir a los 50 tiros en la siguiente pues obviamente saldrá los 90 y yo creo será el segundo si no es que se termine este banner y posteriormente pues bueno ya haremos las tiradas del otro personaje en este caso no me interesa la tiburona así que me da igual ya un poquito efe por la de color azul que si me gusta me llama la atención la de solita este este tipo también está bastante bueno ya lo he probado pero bueno vamos a ver que nos sale por acá así que nada vamos a darle venga las primeras tiraditas del ss grado a grado b ok donde hice vale un arma presiona f2 en la sección de enfrentamientos te debe salir la sala de desafío a grado experto recuerden chicos no se olviden hacerlas armas vale me están dando puras armas yo no quiero armas coño me debe salir un personaje supongo vale me están saliendo puras armas vale un arma de grado a efe confirmamos vale vamos a ver otra la de grado a hasta que salga hasta que salga el grado aire y le damos saltar chicos venga para no tardarnos tanto en hacer un vídeo tan extenso venga oh una copia de billy venga venga billy vale vamos hasta ahí 20 gradas en este caso vamos por la 30 bajar que nos dan vale 1 2 3 4 de grado al olvido venga supongo que serán armas que iremos bien uy buena dos copias de billy ya tengo a billy c2 un arma vale perfecto otra arma nos faltan dos de grado a no según yo venga otro de grado a y ya está 4 de grado a perfecto van 40 con estas no y 40 venga una vez vale 3 de grado a venga vale la primera no la tenía yo a piper venga no la tenía yo oh una copia de de san nicole la ten la uso bastante venga oh también salió el el anton venga y ya sean todos los de grado a no sí sí todos los de grado a venga bueno dos nuevos y una que copia de la vieja esa vale viene el de 5 estrellas chicos crucen los dedos vamos a ver que nos sale venga un grado a y un grado de serena vale grado b ahí llegó el motor grado a nos falta el personaje no supongo venga veamos que nos toca no sabía que bien ya tengo el combo de losito con con la colera a todo lo que así le está saliendo esa colera que no me han dicho por ahí venga para ver se venga y un motorcito y ya se acaba aquí no no se ha analizado 90 vale hasta aquí no sería todo no si las otras son en el exclusivo no supongo sí sí aquí en manera normal no hago así tirando los que me quedan cuatro tiras más vemos que sale no es puro grado b nada que nos interese otra copia de billy ya tengo cuatro copias de billy me ha dado el detalle que te diga cuántas con cuántas tiradas te faltan valios copias de a no me interesa ya lo vi escucha ya tengo a billy c6 prácticamente un se mamaron un poquito más de dos copias de a oh no salió otra nueva venga con un arma parece débil esta arma aún ya veremos venga y la última de hoy que nos queda vale solamente una graduada no pasa nada otra nueva arma y ya no nos queda ninguna no a esto no lo he elegido quiero a esta vieja aún pero ya veré venga pues ya está chicos eso es lo que hay vamos a dar los 10 tiros para otro lado creo que tengo para comprar cavidad cero por tener venga lo dejamos por ahí espero que os haya gustado no voy a hacer las tiradas a esta vieja el día de hoy por lo cual pues bueno no pasa nada lo haremos por la otra quiero la otra la policía así que nada nos estaremos viendo en la próxima yo soy bien me despido y nos vemos bye